Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Hoy es sábado y como cada sábado nos tocó surtir. Este sábado les quiero enseñar dos videos, voy a hacer dos videos. Uno va a ser de compras que le hice a una clienta y otro va a ser de mis compras. Les voy a enseñar más o menos lo que ustedes pueden adquirir con $1,500 pesos en la Ciudad de México. Obviamente yo me acaté a las cosas que ella me pidió. Pero yo sigo, ustedes me mandan sus listas, sus fotos, lo que ustedes vayan a ocupar o quieran. Y yo trato de acatar al máximo lo que me están pidiendo. Obviamente el centro siempre es muy variado. Vas a encontrar probablemente los mismos productos a un precio más económico, a un precio más caro. O simplemente se agotaron o les llegan hasta la próxima semana o de plano ya no los están haciendo. Entonces yo sí les pido mucha paciencia, mucha, este, hijo no sé cómo llamar eso. Que sean conscientes de que los precios, los lugares, las cantidades cambian. Y cambian muchísimo en el centro porque se mueve mucha cantidad de mercancía. Entonces es ilógico encontrar siempre los mismos precios. Yo obviamente trato de acatarme siempre a lo que ustedes me dicen con los precios que ustedes me mandan. Pero a veces sí es imposible para mí, este, pues encontrarlos. Yo creo que a todas las que nos dedicamos a esto me entenderán. Este, saben que a veces sí, a veces no. Pero obviamente nosotros damos pues el mejor esfuerzo. Se trata siempre de complacer y atender en todo al cliente. Porque pues gracias por la confianza, gracias por ellos pues estamos trabajando. Entonces siempre se trata de dar el mejor servicio, la mejor calidad y hasta donde estén nuestras posibilidades. Entonces ahorita les voy a enseñar lo que esta clientita me pidió. Mil quinientos pesos de mercancía. Se las voy a enseñar. Y obviamente ya después con ella ya en privado me arreglaré si es que quiere cambiar su lista, si es que le modifico algunas cosas o quiere agregar más. Pero eso ya lo trataré yo con ella de forma privada. Ahorita nada más les voy a enseñar pues la mercancía que ella adquirió y que me hizo un favor enorme al dejarme mostrárselas. Porque sí, yo sé que es difícil, es difícil confiar en las personas. Es difícil depositar tu dinero con tanto trabajo que te cuesta conseguirlo o cualquier cosa. Es difícil. Entonces mil gracias por la confianza. Yo ya había hecho envíos antes, pero la verdad es que los hacía de mi página de Facebook. Y por lo regular siempre era Tijuana. Porque yo consumía muchas cosas de Tijuana. Entonces me enviaban y yo reenviaba también cosas. Realmente esto de las compras por comisión es relativamente nuevo para mí. Pero pues me gusta bastante también, sobre todo porque compro las cosas. Entonces me encanta. Y bueno, ella me mandó su lista y vamos a enseñarles. Me pidió unos aritos que son para el cabello. Es un paquete de 100 aritos. Este lo compré en... Creo que fue plaza 14. La verdad es que ella me dijo que estos habían tenido un costo o que ella los había visto en 140 pesos. Yo estos los encontré en 130 pesos. Voy a buscarles porque sí apunté el nombre. Sí apunté el nombre. Pero bueno, estos ahorita es... Ahorita los pago en el nombre. Por aquí lo debo de tener porque dije, no, sí me tengo que llevar nombre y todo. Estos aritos los van a encontrar en 130 pesos en el puesto de... Fen Yu Li L265. Es este y este tuvo un costo de 130 pesos. También de Peña me encargo estas. La verdad es que estas están agotadas. Me costó mucho trabajo encontrarlas. Estas las encontré yo en Plaza 17 subiendo las escaleras del lado izquierdo al segundo local. Estas ella me había dicho que estaban en un precio de 170. Yo lo más económico que las pude conseguir fue en 180 pesos cada paquete con 12. Son las más grandes. Y yo pregunté en todas las plazas y ya están agotadas. Tienen de las más chiquitas. Pero de estas me decían que están agotadas. Que hasta la próxima semana les llega. Pero yo no me gusta regresarme sin las cosas. Entonces pues me las traje. Yo pues ya me arreglaré yo con ella en privado. A ver si le gustan. Si le convienen o no. Pero estas son 12. Están hermosas. La verdad es que están bien bonitas. Yo había traído de las chiquitas porque en mi local no pagan estos precios. Pero están bien bonitas. Estas son 12 y tuvieron un costo de 180 pesos. En Plaza 17 subiendo las escaleras. También me había pedido las LOL que estaban igual en Plaza 17 subiendo las escaleras. Es el tercer puesto yo les había comentado. Pero estaban agotadas. Entonces me pasé buscando bastante estas LOL. Y solamente las encontré así. En paquete de 6. Vienen las 6 LOL diferentes. Estas tuvieron un costo de 150 pesos. En el mercado San Ciprián. ¿Se acuerdan donde les dije que conseguían las ratas? Ah, pues tenían demasiadas. Y así como las tenían se estaban volando. Las chiquitas ya no las tuvieron. Las de llavero de 12 pesos. Pero estas se me hicieron bastante bien. Porque yo en Peña las conseguían 30 pesos. Y aquí salieron en 25 pesos. Entonces estas son 6 LOL. Vienen diferentes. Vienen del tamaño normal de los Squishy. Y estas tuvieron un costo de 25 pesos. Así es que si les interesan las LOL y los Squishy. Vayan a darse una vuelta a Mercado San Ciprián. Porque si están volando. Estas por ejemplo yo en el puesto las doy en 60 pesos. Entonces bueno, esperemos que estas le gusten. Y fueron estas. Todas vienen diferentes. Todas estas LOL vienen diferentes. Vean. Igual vienen bien detalladas. Son exactamente las mismas que venden en Peña. Pero 5 pesos menos. Y aquí están sus notas. Aquí dice. LOL 150 pesos. El paquete de 6. Y me pidió unas gomas también que compré en Mercado San Ciprián. De 60 pesos. Igual lo mismo lo consigues en el puesto de las ratitas. Donde venden las ratitas. Es el puesto que está justo en medio de la explanada. Es el más grande. Entonces estas vienen 20 por 60 pesos. Aquí está. Y ahí mismo compré las de LOL. La verdad es que estos me costaron mucho trabajo conseguirlos. Porque creo que lo de LOL está volando. Y estos yo se los había enseñado en mi video. Igual en San Ciprián. Y les dije que estos venían en paquetito de 2. Así. Y que costaba 18 pesos. No, perdón. 16 pesos el paquetito con 2. Bueno. Ya no lo encontré en paquetito. Las encontré sueltas. Y de hecho solamente ahí las van a encontrar. Ahorita están agotadas. Todo lo que es de LOL está agotado. Solamente las vas a encontrar en el puesto de las ratitas. En 10 pesos cada sobre de slime. Yo le traje 6 porque ya me había pedido 3 paquetes con 2. Pero pues como ya no venían en paquete. Le traje las 6 separadas. Y en Mercado San Ciprián el gasto fue de 270 pesos. También me encargó unos monederos. Estos los van a encontrar en... Ay. De hecho hasta la muchacha me dejó su nota y todo porque su... Bueno ahorita se las enseño porque ya la perdí. Su tarjetita. Aquí está. Miren. Es muñequita linda. Ella me había dicho que la islita era la número 6. 6. Pero yo no di con la 6. Di con la 5. Y es exactamente... Yo conozco muy bien esa islita porque ahí compré las portacredenciales la vez pasada. Las compré ahí. Entonces es esta islita. Aquí viene la dirección. De hecho me dijo que el martes... Por aquí está el teléfono. Espero se enfoque bien. Ay chispas. No se enfoca bien. Ahí está. El martes le llega mercancía nueva. Entonces para quien guste hablar. Ella les dice y les manda por WhatsApp todo lo que le está llegando nuevo. Y aquí compré estos monederos. Ella me había dicho que en 60 pesos. Y efectivamente aquí están en 60 pesos. Son de silicón. Ya tenía pocos modelos. Pero todos estos monederitos... Estos hay unos que traen cadena. Hay unos que traen correa de mano. Bueno, todos estos monederitos tuvieron un costo de 60 pesos. Y ella adquirió 6. El panda estuvo agotado. Yo traje los que se me hicieron un poco más bonitos. Vean el estuche de perfume. Aparte vienen bien hechecitos. La maletita que ella me había pedido. Y este fue el modelo nuevo. La cámara. Y este trae correa de mano. De esto fue 360 pesos. Porque salieron en 6 cada uno. Aparte de eso... Me encargo juguete. Aquí está la nota. Es la muñequita linda. Y es apartado 24. Góndola 6. Colonia Centro. Aquí están monederos. De 60 pesos. Ahí está. 5 monederos. 5 porque después traté de buscar ese panda. Como ella me había mandado una foto del panda. Traté de buscarlo. Yo dije nada más me llevo esos. Pero no. Definitivamente ya no encontré el panda. Entonces para no regresarme sin nada. Fui por otros 2. Por eso es que aquí no aparecen. Pero aquí está el costo de 60 pesos. Y aquí está el ticket y la dirección para quien le interese ir por esos monederitos. La verdad es que... Ay, yo no sé si estos se venderían en mi puesto. Están súper bonitos. Pero es que luego la gente no los paga. Yo estos, si fueran míos, los daría en 120 la pieza. Si de verdad tuviera de estos para vender yo, serían en 120 la pieza. Y después me encargó juguete. Me dijo que trajera juguete americano, juguete económico. Entonces fui a Plaza Verde. Aquí está. Este es de Plaza Verde. Es apartado 14, Colonia Centro. Este... Primero, hoy investigué bien porque también fui por unos muñecos para mí. Y aquí está la onda. Así va a estar. Esta esquina Colombia con Callejón Girón. Y en la mera esquina van a encontrar el Mercado de Abelardo. Y si te vas al otro extremo de la esquina del Mercado de Abelardo, es la Plaza Verde. Está en esquina Lecumberri. Y también se las anoté porque dije, no, lo tengo que anotar. Lecumberri con Calle Rodríguez, Puebla. Pero en medio de Plaza Verde y Mercado de Abelardo, está una placita bien chiquita que se llama Excomedor del DIR. Y ahí es donde yo compré mis máscaras de marshmallow. Ahí las compré yo. Entonces, ahora sí ya me ubiqué bien. Está primero el Mercado de Abelardo. Después sigue el Excomedor del DIR. Y después, en la otra esquina, está Plaza Verde. Y ahí es donde yo compro... Es donde les digo que me gusta mucho comprar mis juguetitos. Ella gastó $146 pesos por estos juguetes que les voy a enseñar. Es una caja registradora que tuvo un costo de $21 pesos. Es esta. Es una dona de maquillaje con un costo de $25 pesos. Es este. Yo este en el puesto lo doy en $50. Y la caja registradora la doy en $40 pesos. Compramos unas de comida. Que tuvieron un costo de $30 pesos. Es grande. La verdad es que sí es grande. No cabe en mi cámara. Es grandecita. Aquí está. Viene bien bonita. La verdad es que sí. Estas en el puesto yo las doy en $60 pesos. Y esta también tuvo un costo de $30 pesos. Esta también la doy yo en el puesto en $55, $60 pesos. Ahí está. Tengo poca luz pero necesitamos aprovecharla. Ahí está. Me falta otro. Son estos dos. Este es el de cañita de pescar. Este tuvo un costo de $17 pesos. Este en el puesto yo lo doy en $35 pesos. Este que es nuevo. Este no lo había visto yo. Viene la mamila mágica. Vean. Viene el pony y su chupón. Y este tuvo un costo de $23 pesos. De este yo me traje uno también. Y por esos juguetes fue un total de $146 pesos ahí en Plaza Verde. Obviamente todas estas notitas se las voy a guardar y se las voy a mandar. Y en Colombia, en calle Colombia, ya rumbo a la del Carmen encontré estas bellezas que tuvieron un costo de $18 pesos cada una. Estas en el puesto, yo también me traje las mías. Estas en el puesto las vamos a dar en $35 pesos o $40 pesos cada este. Cada paquetito porque la verdad es que si viene bien bonito, bien hechecito. Todo es de plástico, no es este cartón. Todo es plástico. $18 pesos estos los van a encontrar ahí en calle Colombia. Frente a unos juguetes también. Y me pidió también unas arenas mágicas y unos juguetitos americanos. Le traje yo las arenitas mágicas. Estas tuvieron un costo de $20 pesos. Estas en el puesto yo las doy en $40 pesos cada arena mágica. Le traje verde y dorada. Le traje una tacita de baño de $15 pesos. A esta le ponen agua, es como si se tapara el excusado y salen dos muñequitos, tres muñequitos. ¿Qué son estos? Los Flor Force. Están bien bonitos y a los niños les encanta, no sé por qué todo lo asqueroso son. Y le traje este, que es la mascotita de Party Pop Teens. Aquí adentro viene una mascotita de la muñequita, vienen stickers y viene un accesorio. Esta tuvo un costo de $20 pesos y nosotros esta la damos en $40 pesos. Me encargo unos slime y estos los van a encontrar en Plaza 17, abajo de las escaleras. Esta es una caja de slime color galaxia. Este tiene un costo de $70 pesos con 2, 4, con 6 slime. Estos slime yo los tengo en el puesto en $30 pesos. Porque aquí no se aprecia mucho porque tengo poca luz, pero en realidad brillan bien bonito. Y a las niñas, sobre todo a las niñas, les encantan estos. Entonces pues aquí está, si les interesan estos. Tienen estos y unos que son como de lechita. Y también los tienen al mismo precio. $70 pesos con 6. Y me pidió unas gomas de Minecraft. De ahí, obviamente estas gomas de Minecraft yo las compro en Plaza Mesones. Ya las han visto varias veces en mis videos. Aquí está. Es el local 95. Y este está en Plaza Mesones 129. Aquí está. Se llama Novedades y Artículos de Temporada. Las gomitas tuvieron un costo de $40 pesos. Y yo le traje 5 gomitas de figura de 10. Obviamente esto ya lo hablo con ellas, si es que las va a querer o no. Y si no, pues no hay ningún problema, modificamos su lista. Entonces les enseño las gomitas. Estas gomitas son como si fueran legos, porque se arman y se desarman completamente. Estas las van a encontrar solamente ahí. Si les interesa esta goma, solamente la van a encontrar ahí. Yo llevo dos años comprándola, porque ya no es nueva. Llevo dos años comprándola. Y es el único lugar donde yo las consigo. Estas en el puesto tienen un costo de $75 pesos. Y la verdad es que les encantan a los niños. A mí ya se me terminaron, pero esta vez ya no me alcanzó. Entonces ya no traje las mías. Y compré 5 gomitas de $10 pesos. Que son estas. Vean, es que vienen bien bonitas. Esto en realidad yo no lo utilizaría para borrar. Borrar yo lo utilizaría para jugar. Están sub... Vean estos. Son puros panquecitos y la leche. Y esta también tuvo un costo de $10 pesos. Miren, vean, se ven bien bonitas. Estas en el puesto yo las doy en $20 pesos. Cada gomita. Vean esta de astronauta para los niños. El marcianito. Todo viene bien detallado. Bien bonito. Vean, esta me pudo a mí matar. Se antojan hasta para comerse. Vean qué rico. Y vienen de bastante buen tamaño. La verdad es que yo he visto hasta puestos ahí en las plazas. Ya no digamos en las plazas, en las papelerías. Donde estas gomas las dan en $25, $30 pesos. Ya si te quieres ir a todo lo kawaii de las plazas, las vas a encontrar hasta en $40 pesos. Y traje otro astronautita. Vean, miren bien bonitas. Estas tuvieron un costo de $10 pesos. Y estas en el puesto yo las doy en $20 pesos. Esto, esto que les acabo de enseñar es lo que abarcaron $1,500 pesos. Aquí está, miren. Dos catrinas, $160 pesos. Un slime, $130 pesos. Unas ligas para el cabello, que son las de resortito, $130 pesos. Dos amburgy, $36 pesos. Juguete importado, $75 pesos. Juguete barato, $145 pesos. Squishies de LOL, $150 pesos. Gomas, las de corazoncito, $70 pesos. Slime LOL, $60 pesos. Minecraft y las gomas que compré, $170 pesos. Monederos, $360 pesos. Con un total de $1,575 pesos. Esto fue una lista que surtí. Bueno, son dos. Hoy surtí dos y lo mío. Pero bueno, espero yo que a mi clienta le haya gustado todo lo que he traído. Y si no, pues ya nos arreglaremos ella y yo. Pero para las personas que me preguntaban y me preguntaban que si realmente las hacía, que si podía yo encontrar las cosas. Que si, pues, le pedí permiso a ella para subirlo, para darles una idea de más o menos qué es lo que pueden surtir. Y que si trato de encontrar todo lo que ustedes me piden. Gracias por la confianza. Gracias por todos los consejos. La verdad es que este canal ha crecido bastante. Yo aún no me lo creo. Todavía digo así como que tantas visitas. En serio, tantas personas me ven. Bienvenidas, muchísimas gracias a todas las que están aquí, a todas y a todos. Gracias por ayudar a que mi canal crezca. Gracias por darme algo más en que entretenerme. La verdad es que a mí me encanta, me encanta lo que hago. Yo espero bajar unos 10 kilos con todo esto. Esa es la meta principal. Pero me gusta mucho, me gusta mucho. La verdad es que yo, pues, yo no trabajo sola. Mi esposo siempre está conmigo. La verdad es que sin él ayudándome esto sería imposible. Entonces él comparte, si no el gusto, por lo menos mis loqueras. Y está conmigo para todo. También gracias a él, gracias a ustedes. Yo hablo hasta por los codos. Bueno, espero que este video les haya gustado. Espero que se animen a hacer sus compras. A lo mejor no conmigo, yo no les pido que lo hagan conmigo. Pero amárrense bien los pantalones. Y con quien ustedes quieran o lo que ustedes quieran vender, no hay imposibles. Háganlo, decídanse. Las cosas no se van a mover si ustedes no las mueven. Entonces, lo que ustedes planera hacer, ya sea vender, ya sea repostería, ya sea coser, ya sean manualidades. Todo lo que ustedes quieran hacer, háganlo una. Hay solamente una vida. Y creo que hay que tratar de aprovecharla al máximo porque los segundos se van y desaparecen. Ya no hay vuelta atrás, no hay más. Entonces, pues échenle ganas. Hay muchas compañeras que tengo de canales que también hacen compras. Hay muchas otras compañeras que hacen manualidades. Hay muchas formas en las que tú puedes salir adelante, pero sobre todo llenarte como persona. Entonces, pues échenle ganas. Esperen mi segundo video porque ahí viene lo mío. Ya saben que lo mío es más chusco que nada. Este fue pedido, pero lo mío es bueno. Estas muñequitas LOL me han preguntado mucho dónde encontrarlas. Las van a encontrar en frente del mercado Abelardo. Ahí, ya no rumbo a Callejón Girón, sino del lado contrario rumbo a la Heimeroteca. Donde venden, donde está un mercado de mochilas. Ahí las van a encontrar en un costo de 130 pesos. También van a encontrar chiquitas y con accesorios para las LOL. Y bueno, ahora sí ya. Ya me despido porque todavía tengo mucho trabajo que hacer. Este, entonces, pues, nada. Bienvenidas, ya hice caso. Creo que ya no se mueve tanto la cámara. Ahora lo que me falta es luz. Pero bueno, ya tenemos tripié. Ya regresaron mis dos manos. Ya nada más falta acomodarme aquí y tratar de arreglar esto para que haya más luz. Y para que pueda usar mi otra mano porque también nada más se vio esta. Entonces, no sé, yo creo que la otra mano es muy floja. No quiere hacer nada. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Tengan una bonita noche. Regálenme un like. Regálenme una suscripción. Compartan. Este, y sobre todo, pues, regalen sonrisas. A mí no porque no las veo, pero regalen miles de sonrisas. Que tengan bonita noche y bye bye.